Lo que trajo Joey no tiene comparación, pero hace la otra saldita. La te sorprendo detrás del vinilo, ¿cómo era? Te digo una cosa, no soy secretaria, pero esto dan ganas de quedárselo. Tenemos acá una colección remasterizada en estéreo de cuatro discos de los Beatles. Tenemos Help, Let It Be, With The Beatles y Yellow Sunmarine. Yo les cuento a todos, esto es un concurso que estamos haciendo en Telefe Noticias. La gente que tenga ganas de tener, si ustedes tienen un amigo, quieren quedar bien en Navidad, habrá que cenar en las fiestas, tienen que ingresar a www.telefenoticias.com.ar. Tienen una trivia ahí, es un concurso que seguramente todos van a saber responder. Yo tengo una amiga que le da la bandeja de vinilo, a ver. Además te digo, yo te voy a pasar, cuídalo porque esto se va a cualquier persona. Ya saben, www.telefenoticias.com.ar, responden la pregunta y se pueden llevar uno de estos cuatro vinilos increíbles.